Hola, soy Rubén. En Brildor el tamaño ya no es un problema. El protet de impresión Epson Stylus Pro 9890 con el sistema de tintas de sublimación Sublijet y el perfil de color de Sauras es la solución perfecta para la sublimación de gran formato. Con la tecnología innovadora del cabezal TPF de Epson y 8 canales de tinta, es una excelente impresora para sublimar fotografías profesionales al conseguir una de las gamas de colores más amplias. En la primera parte de una serie de dos vídeos desempaquetaremos la impresora y te mostraremos paso a paso cómo montarla. Comenzamos. Al abrir el embalaje encontrarás otra caja que contiene todos los soportes de la máquina. La llave y los tornillos vienen incluidos. Lo primero será unir la viga con las patas. La que corresponde al lado derecho viene marcado con una R y la del lado izquierdo con una R. Las atornillamos para unirlas. Ya tenemos la base sobre la que tiene que ir colocada la impresora. Quitamos todas las protecciones de la caja para poder sacar la impresora y colocarla sobre el soporte. Nos aseguramos que los tornillos del soporte están bien apretados. Que el freno de las patas esté puesto y colocamos el soporte de tal forma que la L quede a la izquierda y la R a la derecha. Con ayuda, coloca la impresora sobre el soporte, alineándola con los tuyotes. Y fíjala con las palomillas que vienen en la caja. Retiramos el resto de protecciones para terminar de montar la impresora. Verás además unas cajas grandes. Una contiene el sistema de recogida del material una vez impreso y las otras dos un rollo de papel y los cartuchos de tinta originales de la impresora. Estos dos últimos no serán necesarios si quieres utilizar la impresora para sublumar, puesto que tendrás que instalar cartuchos de tinta y papel de sublumación. Retiramos el sistema de bloqueo del cabezal. Abrimos la tapa superior, que es donde se coloca el rollo de papel y veremos las instrucciones de cómo se bloquea y desbloquea el sistema de carga de rollo. Desembalamos los cinco soportes que guiarán el papel impreso hacia la lona para cuando cae el papel. Los colocamos. Después cogemos dos piezas negras y cuatro varillas que tienen una línea blanca. Desembalamos también la lona y el resto de las piezas del sistema de recogida. Colocamos las varillas alineando la línea blanca con los agujeros de las patas delanteras del soporte y fijándolas con un pasador. Extendemos la lona y colocamos las varillas en los compartimentos horizontales. Enganchamos la lona a la parte trasera del soporte, en la primera barra circular. Ahora enganchamos la parte delantera del soporte. Colocamos los plásticos negros para engancharlos a la varilla. Nuestra impresora debería de quedar así. Ahora desembalamos dos piezas en forma de siete, que son las que enganchan la lona a la parte trasera. Colocamos nuevamente las dos varillas con la raya blanca en la parte trasera de las patas y las fijamos con el pasador. Colocamos los enganches. Estos deberían encajar con las varillas de la lona. Una vez colocados, los enganchamos y el sistema de recogida de papel ya casi está listo. Solo nos queda una última varilla. La metemos dentro de la lona y la enganchamos a las patas delanteras. La lona tiene unos velcros que puedes usar para fijarla. La pieza negra es una cesta que puedes colocar en cualquiera de los dos lados de las patas. Ahora colocamos los soportes para el rollo de papel. Se pueden ajustar para dos medidas o grosores, según el tamaño del rollo de papel que vayamos a utilizar. La impresora ya está lista. En el siguiente vídeo te mostraremos el proceso de instalación de los cartichos de tinta de sublimación, el driver y los perfiles de color para poder empezar a sublimar en gran formato y con gran calidad. Encuentra nuestra propuesta de compra inicial para equipo de sublimación de calidad fotográfica en el menú sublimación, packs o en los enlaces que aparecen en pantalla.